Atención alumnos, escribid los insultos que oís a diario. Aquellos que le habéis escrito algo que os hayan dicho, id a la pizana. ¿Cómo os hace sentir que os digan estos insultos? O sea, entre los amigos y tal, nos los llamamos a veces, pero entre nosotros sabemos que es broma. Si te lo dice un amigo no me parece normal, pero es peor si te lo dice otra persona que no te llevas con ella, no eres amigo ni nada, porque sabes que te lo está diciendo totalmente en serio y es para hacerte daño. No sabes realmente cuando lo dices que a esa persona le puede doler, o sea, hay gente que le puede marcar la vida, lo creas o no. Seriamente esas cosas. Personalmente a mí no me afecta que me llamen gilipollas o imbécil. Lo que realmente me afecta es que me llamen gano de mierda, pitufo y esas cosas, ¿sabes? Y aunque me lo digan amigos, a mí eso no me gusta que me lo llamen, porque no me siento bien. Sin decírselo a nadie, escribí tres cualidades que admiréis de alguno de vuestros compañeros. Levantad la mano a aquellos que veáis algo que os hayan dicho. ¿Qué os parece que muchos más hayáis recibido insultos que cumplidos? A mí, bueno, la verdad es que me parece un poco deprimente que lo que más se oigan es más defectos que cumplidos. Yo creo que, sobre todo por miedo a lo que la otra persona piense de ti, por miedo a perder tú, no le dices a la otra persona cosas para que se sienta mejor y el otro sea mejor. Levantad la mano a aquellos que tengan valor para decir sobre quién habéis escrito. Alejandro Tierno. Puede pensar bien sobre cualquier persona. He dicho que eres alocada, porque te ríes por todo. Y la más importante, que es sincera. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy feliz, ¿no? Porque las cosas buenas como que no se expresan muy a menudo y jamás me habían dicho esto. Nadie me dice cosas positivas. ¿Es eso verdad? Sí. Lo es. Pues que no lo digan no significa que realmente no las tengas. Me hace sentir aceptada y querida, porque por muy insignificantes que parezcan tres palabras, pueden hacer a una persona sentir muy bien. No, 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 no ¡Gracias!